Javier era un muchacho de 18 años, le gustaba mucho hacer ejercicio, tocar guitarra, violín, toda clase de instrumentos y también jugaba muchos videojuegos, entre ellos FIFA, Javier jugaba con su amigo David a FIFA 18, estaban esperando a que saliera FIFA 19 ya que el 18 se les empezó a hacer aburrido y un día dejaron de jugar, pasaron los meses y por fin salió FIFA 19, Javier le habló a su amigo David para comprar el FIFA 19, pero no les alcanzaba el dinero ya que Javier era bien idiota que se gastaba todo el dinero en puras tonterías, entonces David le propuso algo, que el vio el FIFA 19 en una tienda más barata pero, esta tienda estaba un poco retirada de la ciudad, pero no les importó, cuando llegaron, vieron que la caja no tenía la carácter del juego, la caja era de plástico negro y aparte estaba anotado con un marcador, pero aparte de decir FIFA 19 abajo venía el nombre de Javier anotado en la caja y estaba toda rayada, esto no le importó a Javier y David porque pensaron que era propiedad de otra persona llamada Javier, entonces fueron rápidamente a probar el juego en su playstation pero se dieron cuenta que al abrir la caja, el disco tampoco tenía carátula, solo con marcador decía FIFA 19, lo primero que pensaron que era pirata, pero no les importó ya que llevaban muchos meses esperando el juego, así que metieron el disco en su playstation y esperaron a que se instalara. Mientras se instalaba el juego, Javier le preguntó a David que de donde conocía esa tienda si estaba retirada de la ciudad, y David le respondió que no se preocupara, la tienda era de confianza porque ya había comprado varios juegos ahí, y le funcionaban muy bien. Cuando se instala el juego y lo abren, se dan cuenta que no tiene colores, está blanco y negro, David pensó que Javier era un imbécil porque no tenía configurado los colores de la tele, así que no le tomó importancia y empezaron a jugar. Pasaron horas jugando, hasta que se hizo de noche y David se tenía que ir a su casa, Javier le dijo que mañana lo veía para seguir las retas, y David se fue pero Javier siguió jugando. Javier empezó a jugar Ultimate Team, estaba checando que cosas nuevas estaban en el juego, cuando de repente vio un nuevo modo de juego, Division Rivals, a Javier le dio mucha curiosidad por saber que era este modo de juego, pero se fijó en la hora y ya eran las 3 de la mañana, no le importó que hizo probar ese modo de juego ya. Cuando empezó su primer partido de Division Rivals, el nombre del rival no se veía, se mostraba negro, y también el nombre del equipo, completamente negro, Javier pensó que era un fallo en la tele o en el juego y siguió jugando, hasta el minuto 46 todo iba bien hasta que el rival le metió gol, pero pasó algo muy extraño, el rival no celebró el gol, los jugadores caminaron hacia la cámara, y se le quedaron viendo a Javier, con una mirada muy tenebrosa, en eso uno de los jugadores le hace una señal, moviendo la mano diciéndole que no, esto no lo entendió Javier del todo, en eso la tele empieza a sonar a estática y luego se apara. Pasaron alrededor de 15 segundos cuando la tele se volvió a prender y le llegó un mensaje el cual decía, no juegues Division Rivals a las 3 de la mañana. Javier se asustó mucho que se fue a dormir, al día siguiente David fue a la casa de Javier, cuando David quiso entrar al cuarto de Javier estaba cerrado con llave, empezó a tocar la puerta pero nadie le abría, por suerte David sabía donde guardaba una llave de repuesto por si se llegara a ofrecer, entonces abrió la puerta y vio a Javier dormido, lo intentó despertar pero nada, le pegó un buen madrazo hasta que se despertó. David le dijo a Javier que jugaran FIFA y Javier le contestó que no quería volver a jugar a esa cosa en su vida, lo asustó demasiado, en eso David le dice que no sea llorón, entonces prende la consola y pone FIFA, en eso Javier le dice, no pongas Division Rivals por favor, a lo que David le pregunta por qué no, fue ahí cuando Javier le dijo lo que había pasado, entonces a David no le importó y puso Division Rivals, pero, nada, jugó normalmente, no había nada raro, en eso Javier le dice que tenía que jugar a las 3 de la mañana, y David le contestó que estaba bien, se iba a quedar a dormir a ver qué pasaba. En el transcurso de la noche Javier le comentó a David que le había llegado un mensaje que no jugara a las 3 de la mañana, en pocas palabras Javier estaba muerto de miedo, le intentó mostrar el mensaje pero no estaba, llegaron las 3 de la mañana y David le dijo a Javier que si estaba listo, a lo que Javier responde no, pero ponlo a ver qué pasa, en eso David pone Division Rivals, pero, tampoco pasó nada, jugó normalmente el partido, Javier estaba impresionado de que no había pasado nada, entonces en eso Javier se acordó que en la caja del juego tenía su nombre, podía ser una señal de que sólo él podía jugar a las 3 de la mañana y pasaban cosas, entonces Javier le dice a David que no se preocupara, en eso se fueron a dormir y al día siguiente David se regresó a su casa. Cuando David se fue, a Javier le llegó otro mensaje que decía, sólo tú puedes hacer eso a las 3 de la mañana estúpido, pero no lo hagas es la última advertencia. Javier tuvo mucho valor porque la noche siguiente lo iba a hacer, iba a jugar a las 3 de la mañana para descubrir qué pasaba, pasó la noche y Javier estaba listo para jugar otra vez, cuando puso el modo de juego Division Rivals pasó algo inesperado, comenzó a temblar, la pantalla le cayó a la consola y explotó la tele, a Javier le cayeron muchos pedazos de la tele en todo el cuerpo, su cuarto se comenzó a incendiar, en eso Javier se desmaya. Cuando Javier despierta, se da cuenta que está en el hospital, siente algo en la mano derecha, y era la caja del juego de FIFA 19, Javier se asustó demasiado porque como era posible que una caja de plástico sobreviviera al incendio y cuando se quemó todo, Javier pensó que el juego estaba maldito, así que tenía que deshacerse de él, Javier se sentía literalmente ya muerto, seguía perdiendo mucha sangre, después de eso llegó David, y le dijo que por favor se deshiciera de la caja y que por favor en la caja anotara la frase, por favor no juegues Division Rivals a las 3 de la mañana, en eso Javier se muere. David llorando le dice a Javier que lo iba a extrañar y que iba a cumplir su último deseo, David intenta quemar el juego pero no pudo, intentó hacer varias cosas y no pudo, lo único que podía hacer era enterrarlo o tirarlo a alguna parte del río, y eso hizo, lo tiró al río, lo que deja pensando a David una sola cosa y es, que pasará con el próximo que se encuentre este juego, algunas personas dicen que el juego sabe a quien va a llegar, y se cambia el nombre, si te llegas a encontrar este juego, por favor no juegues Division Rivals a las 3 de la mañana. Gracias por ver el vídeo, dale like, compártelo y suscríbete para más, mi nombre es Fresh Fairy nos vemos hasta la próxima.